La mañana de este domingo, en el marco de la acostumbrada rueda de prensa semanal que brinda el presidente municipal Filiberto Martínez Méndez, el municipio presentó la campaña de seguridad que impulsa a su gobierno para combatir la delincuencia organizada, específicamente la oleada de llamadas de extorsión a ciudadanos. Martínez Méndez aseguró que en solidaridad se tienen claros los objetivos prioritarios, entre los que sobresale el de cuidar a la sociedad y uno de los primeros servicios públicos que el gobierno municipal debe proveer al ciudadano es la seguridad pública. El presidente municipal informó que de inmediato se está impulsando una campaña de información para que la ciudadanía esté prevenida de delitos como las llamadas de extorsión y puedan actuar adecuadamente. La campaña corresponde a la colocación de carteles de divulgación en todos los lugares públicos, así como la difusión por medio de la radio y la televisión de las medidas para no ser víctima del delito en cuestión. A decir el director de seguridad pública del municipio, el comandante Rodolfo del Ángel Campos, en las últimas semanas se han recibido de 5 a 10 denuncias de ciudadanos por llamadas de extorsión. Indigó que estas llamadas se canalizan más a las zonas donde hay teléfonos fijos, como casas, habitación y comercios, y se especula que los delincuentes usan el directorio telefónico para tomar nombres, direcciones e información. El modus operandi que utilizan los delincuentes, informó el comandante Rodolfo del Ángel, es el siguiente. ¿Cuál es el modus operandi? El sujeto de salir de las oficinas o viviendas, manteniéndola en la línea para no poder ser contactada por otra persona. Desde que le hablan no le dejan colgar el teléfono para que no pueda contactar ningún familiar con él. Estando en comunicación constante le solicitan información respecto a números telefónicos y nombres de familiares o directivos donde trabajen. Cuando consideran que tienen la mayor información, le indican que se dirija a un cuarto de tel y que apague su celular. Esto hace que no puedan comunicarse ya los familiares o los directivos con él. Por su parte, el presidente municipal informó que las medidas para no ser víctima de una llamada de extorsión son colgar de inmediato, no proporcionar datos o información personal de familiares o amigos, o depositar el dinero solicitado en cuentas bancarias desconocidas. Finalmente, Rodolfo del Ángel señaló la necesidad de dar aviso a la autoridad ante casos de llamadas de extorsión e indicó que cada vez que estas personas logran concretar el delito y reciben algún depósito de dinero, esto hace que crezca la problemática y con la campaña en cuestión se busca prevenir el problema. Con imágenes de Héctor Heredia, informó para Notivisión, José María Tinoco.